Sí Carajón Bonito Para ti Oye Un viejado a caer aquí contigo Entre tus brazos deseo amor Qué bonito es Encontrarte al fin Después de tanto tiempo solo Cómo es que todo se ve mejor contigo Cómo es que nada parece igual No puede ser amor Lo que siento en mí Es mucho más de lo que imaginaba En un momento el corazón perdí Sin darme cuenta todo te lo vi Y en mi pecho siento nueva vida Donde mi corazón dormía Tú Tú Robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Me siento preso de ti Y no me quiero escapar de tu vida Y no me quiero escapar de tu vida Y no me quiero escapar de tu vida Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca, nunca No te quiero perder muchacha Nunca, 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 nunca En un momento ha cambiado todo, amiga Lo que esperaba al fin llegó Lo que nadie más pude encontrar Sin esperar Sin esperar Caí en tus manos Cómo es que todo se ve mejor contigo Cómo es que nada parece igual No puede ser amor Lo que siento en mí Es mucho más de lo que imaginaba En un momento En un momento en mi corazón perdí Sin darme cuenta todo te lo vi Y en mi pecho siento nueva vida Donde mi corazón dormía Tú Tú Robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Me siento preso de ti Y no me quiero escapar de tu vida Tú 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 Llegaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser Yo te quiero perder Nunca, nunca ¡Llévame! ¡Llévame! Tú Tú Robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Me siento preso de ti Y no me quiero escapar de tu vida Nunca Tú 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 Llegaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca 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 Nunca, nunca